Muy bien, nos encontramos acá con Gonzalo Camacho, ¿cómo estás Gonza? Primero preguntarte, aparte de agradecerte, ¿cómo estuvieron la clínica ahí con los chicos que estuvieron hace un ratito? Bueno, como verás, estoy todo transpirado, me agitaron los chicos, me pasaron por al lado, me pasaron por arriba, me pasaron por todas partes, así que fue muy divertido, es muy lindo ver todo esto, cómo creció, el color que tiene, nos tocó un día espectacular, y se ve que los chicos, o los entrenadores, mejor dicho, están haciendo un muy buen trabajo acá con ellos, son muy respetuosos, respetan mucho las reglas, y encima, lo mejor de todo, que se divierten, siempre lo hacen con una sonrisa, y eso es algo que es mérito de todos los chicos que dan su aporte día a día, así que, más que nada, agradecer a ellos, yo soy un agradecido hacia toda la gente que hace este tipo de trabajos, la verdad que es algo espectacular, ver que tanta gente está involucrada en el club, y la verdad, lo felicito yo a ustedes, más que al revés. Bueno, buenísimo, volviendo un poco a esto de las infantiles, y haciéndote un viaje mental para atrás, a pedirte a vos que lo hagas, ¿algún recuerdo, o uno de los mejores recuerdos que tengas de infantiles, o de juveniles, de esa época formativa? Siempre me acuerdo de un momento cuando me entrenaba un chico que jugaba en Liceo Naval, se llama Walter, seguramente cuando lo vea me va a llamar por teléfono, pero también estábamos entrenando así, una especie de partidito, de rivalidad, y me dijo, ok, no me tacliás, él tenía un partido con primera en su equipo. ¿Vos a ser juveniles? Sí, yo era infantil, entonces estaba el de Liceo Naval y otro chico de Los Cedros, que se llama Javier, y me dice, bueno, a ver, tacliame, pum, pum, le pongo una pierna, y al otro fin de semana no podía jugar, porque tenía una paralítica que le había dejado del tac que le había puesto, así que esos son momentos muy especiales que uno vive con gente de otros clubes, que obviamente hoy tocó gracias a la Copa del Mundo que vino acá, hicimos un encuentro muy lindo, se ve todo el esfuerzo que los chicos le ponen, lo de B31, lo del rugby de camioneros, lo del club, así que esas son cosas que a mí me quedan, yo creo que los chicos se deben haber llevado, porque alguno me puso un topete, así que yo también me llevo ese topete a mi casa, y me llevo un buen recuerdo, así que muy divertido, y bueno, siempre es lindo ser parte de estas cosas. Es como una rueda, ¿no? Vuelve todo, vos lesionaste a una, hoy te lesionan a vos, volviendo en esa rueda, metiéndonos de vuelta, te pido a ver si le podemos dejar algún mensaje para los chicos cuando vean estos, a todos los chicos que practican rugby en camioneros. Bueno, lo primero y principal es, chicos, únanse al club, diviértanse, jueguen juntos, háganme amigos, y sobre todo respeten a los entrenadores y valorenlos, que hacen mucho trabajo por ustedes, pero bueno, sin ninguna duda, diviértanse y disfrútenlo, que es lo más importante en este deporte, que es jugar con la pelota. Buenísimo, y la última que es obligada, también la estuvimos haciendo hace un rato con Santi, cuando te paraste ahí al lado, te temblaron un poquito las patitas, porque a mí me pasó eso, digo, a ver si somos todos mortales. Ah, al lado de la Copa del Mundo, tiene un prestigio, viste, que no te dejan tocarla. El que levanta la Copa, que está acá, la levanta con guantes blancos, no te dejan tocarla. Sí, siempre te da como ganas de agarrarla, pero obviamente que es el campeón del mundo para agarrarla, y eso también hay que respetarlo, si siempre te temblan las patas. A mí me temblamos para arriba, porque viste, que también está al lado de Mati Alemano, entonces había que hacer un poquito de trampa ahí. Pero sí, es un momento muy especial, siempre estar al lado de estos eventos. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos y te dejamos ir a disfrutar el resto del día. Agradecidísimo de que hayas estado acá en este día histórico en Camioneros. Muchas gracias a ustedes. Vamos.